A lo largo del tiempo la humanidad ha tenido grandes genios, genios que marcaron las distintas etapas de nuestra historia, mentes tan brillantes que revolucionaron sus campos para siempre, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Los inventos de personajes como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Benjamin Franklin, Nikola Tesla ayudaron a moldear nuestra actualidad, o las invaluables teorías y leyes que dejaron Isaac Newton o Albert Einstein por mencionar algunos, pero en nuestra actualidad puede que estemos en presencia de un genio que dejará su marca para la posteridad, cuidado, con esto no digo que se encuentra el nivel o supera los personajes ya mencionados, pero puede que sus invaluables aportaciones, sobre todo en el campo de la tecnología aeroespacial, nos catapulten varios cientos de años en el futuro. El día de hoy en Nación Tesla te traemos la historia de Elon Musk La vida de Elon Musk es realmente interesante, la mayoría cuando escuchamos su nombre, de inmediato pensamos en un genio, empresario e inventor exitoso, pero los comienzos de Elon son todo lo contrario a la palabra éxito. Para hacer justicia a este personaje, dividiremos su historia en dos videos, el primero sobre su vida y otro de sus increíbles inventos analizados minuciosamente uno por uno. Elon Musk nació un 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Su padre es Elon Musk, un brillante ingeniero mecánico y su madre es May Musk, una modelo muy popular. Como mencionábamos al principio, la vida de Musk era bastante peculiar, de niño solía ser una persona muy tímida, le costaba trabajo relacionarse con sus compañeros de clase. Esto provocó eventualmente que fuera víctima de los niños bully, que le empezaron a molestar con frecuencia. En su hogar, solía distraerse un poco con los artilugios de su padre, pero su mayor afán era la lectura, actividad en la que encontró un verdadero refugio para escapar y olvidar un mal día. Elon se convirtió en fanático de la ciencia ficción, sobre todo leía mucho las novelas de Julio Verne. Tal vez esto le ayudó en un futuro a encontrar la inspiración para sus grandes proyectos, que solían clasificar sus maestros como muy fantasiosos. Ya en la adolescencia Musk comenzó a practicar programación, su padre le compró un computador y gracias a que desde muy joven era autodidacta, no tardó mucho en aprender a programar solo, y a la edad de tan solo 12 años, Elon programó y vendió su primer videojuego, su precio 500 dólares. Ese dinero lo utilizó para comprar más partes y mejorar su equipo de cómputo. A esa edad, Elon tuvo su primera crisis existencial, así que cambió su lectura de ciencia ficción y comenzó a leer grandes pensadores, para encontrar un sentido a la vida. Ya con 17 años, Elon comenzó su servicio militar obligatorio. En una entrevista, Musk dio su opinión sobre esta etapa de su vida. Yo no tengo nada en contra de servir en el ejército en sí, pero servir al ejército sudafricano para reprimir a la gente negra, no me pareció una buena forma de emplear mi tiempo", comentó. A pesar de la negación de su padre, Elon obtuvo una beca para estudiar en la universidad de Pennsylvania. Estudió dos carreras al mismo tiempo, administración de empresas y física. Para 1995, Elon, junto con su hermano Kimbao, decidieron fundar su primera empresa, la cual llevaría el nombre de Zip2. Zip2 era una empresa dedicada a la publicidad de negocios por internet, asentada en Silicon Valley, presentaba un novedoso mapa para que las personas pudieran llegar a los negocios, una especie de Google Maps muy rudimentario, no fue fácil para los hermanos Musk, en esos tiempos la internet era algo realmente muy nuevo, las personas no podían imaginarse como se desarrollaría su publicidad, así que los inicios fueron muy difíciles, utilizaban la oficina como casa, los promotores cuando llegaban a la oficina por las mañanas, tenían que despertar a Elon que se encontraba dormido en el sofá, daba los buenos días y comenzaba a trabajar en algunas mejoras para la plataforma. Cuando la internet comenzó a tener más auge, llegaron los inversionistas para la empresa, hasta tener una mesa directiva, pero los problemas comenzarían, Elon ya no tenía el poder de su propia empresa y las decisiones las tomaba la directiva, eran discusiones acaloradas todos los días entre Elon y los inversionistas, comentó su hermano años después, cuando por fin decidieron vender la empresa por 300 millones, como Elon era el accionista mayoritario, le tocaron 20 millones, así Elon obtuvo su primera fortuna y se convirtió en un millonario punto com, nombre que recibían los millonarios de silicon valley que obtenían su fortuna gracias a internet, ya podemos ver que la personalidad de Elon Musk puede encajar en el típico cliché de todo genio, perseverante y arrogante, Elon nunca aceptaba un no por respuesta, pero a la vez era muy sencillo y con una humildad que lo caracteriza hasta hoy en día, después de la odisea con Zip2 en 1999 comenzaría a trabajar en un nuevo proyecto, el cual consistía en crear un nuevo sistema de pagos por internet, con el objetivo de que las operaciones fueran más rápidas, seguras y evitar triangulación con los bancos, invirtió gran parte de los 20 millones que obtuvo con la venta de Zip2 y el proyecto se fundó bajo el nombre de paypal, para el 2002 paypal fue vendido a ebay por la cantidad de 1500 millones de dólares y como Elon era el accionista mayoritario recibió 150 millones de dólares, los cuales usaría para comenzar su siguiente proyecto, se alejaría un poco del internet y comenzaría a cumplir sus sueños de conquistar otros mundos, en 2002 fundó lo que se convertiría en la empresa más importante de cohetes de la actualidad, SpaceX, motivado por un mundo futurístico e inspirado en lecturas de ciencia ficción Elon planeaba llegar y conquistar Marte, para explorar y describir las empresas de Musk utilizamos como fuente la experiencia de Ashley Vance, un periodista y escritor que acompañó a Elon durante un año y recolectó los testimonios y anécdotas de él mismo y sus colaboradores más allegados, los cuales plasmó en un libro llamado Elon Musk, SpaceX, después Tesla Motors y al poco tiempo SolarCity, empresas que actualmente se encuentran punteras fueron impulsadas por Musk, SpaceX es la empresa de tecnología aeroespacial más avanzada del mundo, Tesla Motors es la empresa de autos eléctricos más avanzada del mundo y SolarCity es una de las empresas punteras en el desarrollo de paneles solares y tecnologías autosustentables, SpaceX sin duda es la más mencionada y la más importante, en 2018 su cohete Falcon Heavy hizo historia, logró despegar y llegar a la órbita terrestre baja, dejó su carga útil, se volvió a posicionar para regresar a la tierra, ingresó en la atmósfera, desplegó sus soportes, encendió sus propulsores y aterrizó como una nave espacial de las películas, todo en menos de 11 minutos, haciendo historia para siempre, te dejamos un vídeo de National Geographic que documentó este momento histórico. K ¡Aquí我是 la granja de Mobley, pelar! En 4ạии 6 analogy ¡Aquí vas a la mandalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima!